Yo tengo un burro que vive enamorado De una mula, de un ranchero adinerado La ve y la dula, pero la ingrata mula A mi burrito querendo nada desairado Andina mula, se ríe, se burla De mi burrito por ser flaco y llorejón Se cree bonita, se cree muy chula Pa' que le sirve si no tiene educación Le dice a, a, a Mi burro en su declaración Le dice a, a, a Mi burro y no hay contestación Le dice a, a, a Mi burro en su declaración Le dice a, a, a Mi burro y no hay contestación Lo que no sabe esa pedón de mula Que mi burrito es el mejor burro del mundo Y esa mula, sanglona, tonta y nula No se merece los amores de mi burro Andina mula, se ríe, se burla De mi burrito por ser flaco y llorejón Se cree bonita, se cree muy chula Pa' que le sirve si no tiene educación Le dice a, 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 a Mi burro en su declaración Le dice a, a, a Mi burro y no hay contestación Le dice a, a, a Mi burro en su declaración Le dice a, 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 a Mi burro y no hay contestación